El Terminator, la máquina, el androide, el monstruo, el super Haaland de los goles imperdonables. Es increíble ver como estas nuevas leyendas de esta última era crecen como la espuma, los récords que Messi y Cristiano Ronaldo han mantenido por tantos años. Hoy parece que fuesen fáciles de romper para él, Herling Haaland. En un acto cobarde, su propio entrenador Pep Guardiola lo tuvo que sacar antes de tiempo y todo esto para que no rompiera el récord de su hijo favorito, su consentido Lionel Messi. Récord que consistía en marcar más de 5 goles en un partido de Champions. Haaland entre risas sabía que fácilmente hubiese podido marcar hasta 7, pero su entrenador por fidelidad a Leo no lo dejó. Sencillamente el noruego viene de otro planeta, no podemos calificar lo incalificable. Sin lugar a dudas el 9 más bestial de esta era. Haaland es la personificación del gol y solo tiene 22 años. Sí, incluso 2 años menor que Mbappé. Tiene literalmente una vida entera para romper todos los récords que le dé la gana y al ritmo que va a nivel europeo es muy pero muy posible que se quede con todos. Es por esto que hoy repasaremos los números y récords que Haaland ya ha conseguido y los récords que amenaza también con quitarle a las cabras eternas del fútbol. Sí, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok. Y sin más preámbulo, empecemos. Pero antes de iniciar este nuevo video, amigos, créanme que apoyarían en gran manera al canal si descargan OneFootball, la aplicación líder en este deporte donde encontrarás todas las noticias, clasificaciones, resultados y hasta las estadísticas de tus jugadores favoritos. Muy completa la información de los partidos, temporadas y también te permite configurar las notificaciones para que te alerten todo lo que pase sobre tu club o selección preferida. Aquí debajo en la descripción de este video te dejo un enlace para que la descargues de manera totalmente gratuita. Si eres fiel seguidor del canal, no dudes en apoyarme descargando OneFootball a tu celular. Y bien, como abrebocas de la enorme cantidad de récords que tiene el androide Haaland en Champions, cabe destacar uno y es que en cada debut siempre debuta con más de un gol, sin importar la camiseta que esté vistiendo. Si lo escuchen, Haaland es el único jugador en anotar por lo menos un doblete en su primer partido debut con tres equipos distintos. Si, no más al poner por primera vez en su vida un pie en la Champions, le significan tres goles al equipo. Si, Haaland con 19 años anotó un hacktrick con el Salzburgo, un triplete que decía soy Haaland y vine para quedarme, siendo así el único jugador en marcar un hacktrick en la primera parte de su debut en Champions, mientras que con su debut en el Borussia Dortmund anotó un doblete contra el PSG de Neymar y Mbappé. Si, en ese partido donde lo vimos en modo depredador, el vikingo corrió una brutal distancia de arco a arco en tan solo 6,6 segundos. Mientras que su tercer doblete en su partido debut, claro que tenía que ser con su actual equipo, como si, el Manchester City, anotándole dos icónicos golazos al Sevilla. Su compromiso con la Champions era evidente, marcó en sus cinco primeros partidos de la Liga de Campeones, una cifra récord de ocho goles en total, convirtiéndose en el tercer jugador en lograr dicha hazaña. Ahora nos vamos a su etapa de récords con el Borussia Dortmund, donde estableció caóticos registros. Nadie se ha acercado a la cifra de 20 goles en solo 14 partidos en Champions. Harry Kane fue su oponente más cercano, pero él tardó 10 partidos más. Lionel Messi, Robert Lewandowski y Mbappé tardaron muchísimo más. Para ese entonces Haaland tenía solo 20 años de edad. En la actualidad, ahora vistiendo la camiseta del Manchester City, tiene una grotesca cifra de 33 goles en 25 partidos, esto con tan solo 22 años, arrebatándole el récord a Lionel Messi en ser el jugador más joven en anotar dicha cantidad, ya que Messi logró sus primeros 30 goles con 23 años. Ahora hablemos de cómo con 22 años ha destrozado el registro goleador en Champions de toda su carrera a leyendas ya retiradas y activas, superando en un gol a jugadores como Samuel Eto'o, Anthony Griezmann, Kaká y Wayne Ronny. Ahora tienen la mira a superar a jugadores como Edison Cavani, El Kun Agüero y Alessandro Del Piero, ocupando el puesto número 23 en la lista de los máximos goleadores históricos de la Champions. Y repito, solo con 22 años, le quedan por lo menos 10 años más para terminar de superarlos a todos. Ahora vamos al récord más importante, sí, el récord reciente en el que alcanzó al Mesías del fútbol. En el partido de octavos de final de la Champions ante el Leipzig, vimos a un Haaland con el más puro ultra instinto con la pelota. Tan solo le bastaron 60 minutos para marcar 5 golazos, todos al primer toque, sin pensarlo ninguno, con la mejor calidad posible. Guardiola no nadado sabía que tenía que frenarlo, nadie podía romper el récord de su jugador favorito, Lionel Messi, sacándolo al minuto 60 con la excusa de que es para motivarlo. Sí, claro Guardiola, cómo no, no engañas a nadie. Pero bueno, como ya lo he dicho, a Haaland le sobra una vida entera todavía para arrebatarle los récords a las cabras de este deporte. Su voraz promedio goleador aún se mantiene, 195 goles totales, en poco más de 200 encuentros, casi un gol por partido. Si las lesiones no aparecen en su carrera, fácilmente está camino a ser el máximo goleador en la historia de la Champions. Sí, cuidado, porque quizás en unos 10 años es posible que estemos hablando del máximo goleador en la historia completa del fútbol. Pero bueno, esto es algo que solamente el tiempo lo dirá, ya que pocos como Cristiano Ronaldo son capaces de mantenerse con tal efectividad después de los 30. Actualmente, el recordado cabezón de Van Nistelrooy tenía el récord anterior al llegar a los 30 goles en 34 partidos disputados. Al noruego solo le bastó 25 encuentros para superarlo. Y esta estadística no se queda ahí. Si lo comparamos con los otros grandes goleadores de la historia del fútbol europeo, Haaland se encuentra en una dimensión extraterrestre. Y es que Messi, por ejemplo, necesitó 48 partidos para llegar a los 30 goles en Champions. El noruego lo superó casi con la mitad de partidos que leo. Cristiano tuvo que esperar hasta el partido 74 para llegar a los 30 tantos. Y su rival directo, Kylian Mbappé, precisó de 51 encuentros para marcar los 30 goles. Entonces, amigos, al paso que va Haaland, podemos ver que no tiene rival. En cada partido está compitiendo con él mismo, está superándose a sí mismo. Yo creo que el Real Madrid, en vez de mirar tanto a Mbappé, debe enfocar todas sus garras hacia Haaland. Ya que el noruego va camino a romper los récords que ahora mismo tiene Mbappé, como el de ser el jugador más joven en anotar. 40 goles en Champions, Mbappé lo consiguió a sus 23 años y 116 días. Hoy Haaland tiene 33 goles. Con 22 años, va camino a superarlo. Tristemente preocupado debería estar Kylian Mbappé, quien claramente está desperdiciando el tiempo en el PSG. Es innegable que Haaland ya se apunta como claro favorito para ganar su primera Champions. Amigo, los récords se hicieron para romperse. La cuestión es que los récords hechos por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pensábamos que durarían décadas y décadas para que apareciese alguien a romperlos, pero resulta que no. Haaland va camino a romperlos todos, o bueno, por lo menos así parece a nivel europeo, ya que a nivel de selecciones veo difícil que Noruega respalde el gran talento de este androide. Estos han sido los récords rotos y los récords por romper del gran Terminator del gol, Herling Haaland. Gracias. 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 Gracias.